¿Qué es el tema de los opiaceos? Los opiaceos son medicamentos que imitan la actividad de las endorfinas, estas son sustancias que nos ayudan a controlar el dolor del cuerpo, se usan para aliviar el dolor agudo relacionado con las cirugías y otras intervenciones. Así como para aliviar el dolor persistente y el dolor súbito de moderado. Bueno ahora yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo, una de las causas más comunes del consumo es debido a la disponibilidad ya que se puede adquirir fácilmente en cualquier farmacia e incluso falsificando recetas médicas. El siguiente factor de riesgo se debe a la presión de los compañeros, este factor está creciendo de manera exponencial debido a que los jóvenes de hoy en día lo toman como si se tratara de un reto o para pertenecer a un grupo en sí. Otro factor que se asocia son la falta de autoridad de la familia y a su vez los problemas familiares, los casos ocurren mayormente debido a que los jóvenes buscan llamar la atención de los padres debido al descuido que ellos tienen sobre ellos. O inclusive debido a los problemas familiares o inclusive debido a los grandes problemas familiares que existen en el hogar. Esto conlleva a que los jóvenes busquen aliviar su dolor por así decirlo. Esto a su vez se asocia con el siguiente factor que es la depresión. Ellos buscan aliviar o buscar una manera de calmarse debido a los efectos que este fármaco tiene en ellos. El siguiente factor incluye el estrés, debido a que la naturaleza del sedante, de los medicamentos recetados, los consumidores a menudo se convierten en adictos de forma inesperada después de consumir solo unas pocas dosis. Con esto vamos al siguiente tema, ya que vamos a hablar sobre los efectos terapéuticos que estos tienen sobre el organismo. Bueno, para comenzar los opiáceos ejercen una influencia en el sistema nervioso de los seres humanos y modifiquen el estado de conciencia del individuo que los consume. Los efectos de esta sustancia pueden ser analgésicos, relajantes y sedantes. Debido a esto es que son bastante utilizados en el tratamiento del dolor. Ya sean asociados a traumatismos, a infartos o bien a dolores crónicos, posoperatorios o inclusive se relaciona con los tratamientos que se llevan a cabo con el cáncer. Otro de los efectos terapéuticos que estos tienen es que puede provocar euforia y bienestar dependiendo del tipo de opio de que se consuma. Estos son los efectos terapéuticos. Ahora les hablaré sobre los efectos nocivos sobre el organismo. Estos son variados y dependen de cual sea el opio de que se haya consumido. Uno de los principales es náuseas y vómitos, ya que los opioáceos estimulan los receptores presentes en el aparato gastrointestinal, así como en el centro, en el vomitar del cerebro. Y esto causa náuseas y vómitos. También ejerce efectos psicológicos. Los opioáceos dan lugar a un sentido de la euforia y pueden también llevar a las oscilaciones, al derilio y a vértigos y a confusiones. Estos también pueden provocar sonoliencia o sedación, pero de una manera más amplia, por así decirlo. Bueno, ya que los opioáceos y particularmente la morfina saben para causar sedación y sonoriencia severa y con el riesgo de que el paciente pueda asfixiarse si esto es combinado con náuseas y vómitos. Puede inclusive morir ahogado por el vómito. Otro efecto es los cambios en la piel. Algunos producen una reacción alérgica llamada urticaria. Pueden desarrollar y causar una erupción de la piel caracterizada por los topetones rojos que estos se caracterizan por tener una gran comezón y esto a su vez los aumenta. Otro efecto nocivo es el estreñimiento, ya que los opioáceos causan los movimientos peristálticos lentos en el aparato digestivo. Y una de las más mortíferas, por así decirlo, o mayor caso de incidencia son la depresión respiratoria, ya que el mecanismo de respiración en respuesta a ningún nivel inferior de oxígeno en la sangre puede ser suprimido debido a esta droga. Esos fueron todos los efectos nocivos. Primero les vengo a hablar lo que vienen siendo los signos y síntomas de la adicción a los opioáceos. Uno de los primeros signos vienen siendo lo que es la palidez en el paciente. En ocasiones llegan a sentirse que se siente fría o siente que tienen alguna humedad en el cuerpo. Otro signo es que el paciente empieza a sentirse débil, que no puede hacer algún movimiento porque no tiene fuerzas. Y también a veces un signo puede ser lo que es vómitos con ruido de gorgoteo. Otro signo también es lo que es la paciente o le es imposible levantarse ya sea de la cama, en ocasiones que no puedan hablar. Esto sucede pues como les comentaba, que empiezan a sentir débil su cuerpo, se sienten pues sin fuerzas a realizar algún movimiento. Los síntomas pues vienen siendo lo que es estado mental alterado, dificultad respiratoria, somnolencia, también entra lo que es náuseas y vómitos. Bueno, las señales de alarma. Bueno, las señales de alarma en sí es lo que puede ayudar a los padres a darse cuenta de que su hijo está consumiendo drogas. Pues las señales de alarma son prácticamente comportamientos raros o comportamientos nuevos que esté realizando la adolescente. Una de las principales señales son el bajo rendimiento escolar. Bueno, el bajo rendimiento escolar. Esto sucede porque al momento de que el adolescente empieza a consumir drogas y se vuelve adicto, pues empieza a no darle importancia a otra cosa. Y aquí entra lo que es la escuela. Empieza a bajar calificaciones, ya a veces empieza a tener problemas en la escuela. Y pues, sí, el bajo rendimiento escolar es una de las señales de alarma primordiales. De vez que tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu primo empieza a tener bajas calificaciones, mal comportamiento. Y pues al momento de que empieza a bajar de sus notas, pues el adolescente ve que él no da lo suficiente para estar en una escuela. Y ahí donde entra, que deciden salirse de la escuela. Otra señal de alarma más común viene siendo lo que es, pues empiezan a optar por unas conductas extrañas, conductas nuevas. O en otros casos, el adolescente puede entrar en depresión. Y pues ya que al momento de consumir la droga ve que ya no tiene escapatoria, que es lo único que lo tiene, pues el adolescente entra en depresión. Estos son una de las señales de alarma más comunes en pacientes que empiezan a tener alguna adicción a algún tipo de droga. En este caso no estamos hablando simplemente de ofiastios, sino en general. Les vengo a hablar de la prevención de la enfermedad a daño de la salud. La prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud. Su propósito es llevar un mensaje a la comunidad de que puede hacer una droga con su alto consumo. La comunidad prioritaria, mayormente para esto, los niños y los adolescentes son los más propensos a que lleguen a tomar este tipo de drogas. Bueno, el primer punto que voy a hablar será de la prevención con el abuso de drogas. Este empieza con los padres. Primero, se debe hablar con su hijo, tener una buena comunicación para que no llegue a tener como un ataque de ansiedad que lleve a tener a tomar un tipo de droga. Segundo, sería ayudar a tomar una decisión a su hijo y ayudarlo a que tenga una buena amistad. El tercero sería enseñarle a decir en diferentes formas. El segundo punto sería en el ámbito ocio, en el ámbito ocio nocturno, dentro de un servicio de salud, también se puede en el trabajo y en una comunidad. De acuerdo a estos puntos que les acabo de decir, estos llevan cuatro factores de riesgo. El factor social, factor familiar, factor escolar y factor individual. Para este tipo les voy a hablar para la prevención de los opiáceos. Los opiáceos, también llamados narcóticos, son un tipo de fármacos que este lleva a cabo lo que son cuatro fármacos. Que es la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo y el tramadol. Estos son un tipo de analgésicos muy fuertes. La droga ilegal, también llamada heroína, es un tipo de opiáceos. Para la prevención con los opiáceos se dividen en tres puntos. El primero es asegurarse de seguir las instrucciones de su médico. El tercero sería el no compartir su medicamento, su opiáceo, con algún familiar. El tercero sería si siente algunas molestias con este analgésico o medicamento, comunicarse con su médico. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema de fomento del autocuidado y estilos de vida saludables. En este tema se basa más bien en lo que es el, por decir así, buscar una distracción para que el adicto deje de consumir esas sustancias. En este podemos encontrar tal vez en lo que es hacer ejercicio, ejercitarse para tener la mente despejada, distraída, jugar ajedrez, jugar cualquier deporte, incluso ir al gimnasio de vez en cuando y cosas así. El caso es tener al adicto o a la persona que consume esa sustancia, tenerlo ocupado en otra cosa. Bueno, luego sigue lo que son las medidas de protección. En estas podemos encontrar lo que es observar, escuchar y hablar. En este se refiere que el individuo, cuál será su protección en ese aspecto, puede, tiene que ser escuchado y que opine lo que su punto de vista diga en una charla, en una situación. Y pues que tenga ciertas reuniones con otras personas con su mismo problema para poder hablar entre ellos y arreglar sus, aclarar sus ideas más bien. Bueno, luego sigue lo que es el tema de la autoestima y el manejo del estrés. En este se puede interpretar como que el individuo debe de tener una mente positiva y planear cosas que pueda lograr a corto y mediano plazo debido a su adicción. Luego sigue lo que es el empleo del tiempo libre. En este pues podemos identificar que trata de que el individuo tenga una distracción en su tiempo libre o incluso un empleo. Algo que a él le guste, ya que pues va a ser algo que va a estar en su tiempo libre para evitar que, pues en el peor de los casos, caiga en la tentación de volver otra vez con su adicción. Los valores son las cualidades que definen a cada individuo por su manera de comportarse, además de estar relacionada con la conducta religiosa. Estas se dividen en dos, en valores éticos y valores morales. Los valores éticos son los que definen el comportamiento de cada individuo dentro de una sociedad. Y los valores morales son los que se vienen traspasando de generación en generación. Por ejemplo, lo que serían los apegos religiosos que tienen los individuos. Estos valores son muy importantes cuando el individuo reconoce que es adicto a algo y está luchando por ello. En este caso serían los opiaces. Estos valores permiten al individuo creer en algo, darse cuenta en los errores que ha cometido y comportarse de una manera apropiada dentro de la sociedad para que sea aceptado. El apego familiar tiene mucho que ver durante este proceso en el cual el individuo está luchando por combatir este problema de adicción. Ya que es cuando le permiten dar seguridad de sí mismo, le dan afecto, le dan cariño, le muestran sus sentimientos. En otras palabras, su familia le está dando a demostrar que está con él, que lo apoya. En cambio de que la familia no lo apoye, el individuo volverá a caer a las mismas adicciones. Gracias. 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 Gracias.